Muy buenas tardes, somos monjas Agustinas Recoletas, soy la hermana María de la Luz, la hermana Remedios. Venimos del monasterio del Sagrado Corazón de Jesús, de Camachalco, es una colonia que está en el Estado de México, en Naucalpan. Bueno, estamos aquí pisando terreno de la fundación de nuestro nuevo monasterio de Cristo Rey de monjas Agustinas Recoletas aquí en Costa Rica. Pues después de dos años de espera, de permisos y bueno, todo lo que viene de la obra, pues hasta hoy se nos ha hecho realidad ya algo de movimiento de tierra con maquinarias en este día tan especial de Nuestra Señora de la Consolación, nuestra Madre que no nos abandona, que siempre está con nosotros. Le agradecemos pues este bendito día tan esperado. También las hermanas pues allá en nuestro monasterio orando mucho para que pues esta fundación siga adelante, esta fundación tan esperada, ¿verdad? Y agradeciendo a Dios pues los pasos que se han dado, que tal vez son pasos lentos, pero gracias a Dios bien. No podemos dar pasos agigantados porque las cosas no se hacen a nuestra manera ni a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. Pensaba ahorita que caminaba por el terreno, pues que estos pasos son como pasos de un bebé, que estamos en los brazos del Padre Dios, en brazos de María, y que todo lo que vayamos haciendo pues sea para gloria y gracia de Él. Agradeciendo pues también la atención de nuestros hermanos Agustino Recoleto, su preocupación y su cercanía hacia nosotros, a los frailes de aquí de Pozos de Santana que han estado al pendiente de nosotros, y pues cada que venimos también sus atenciones hacia nuestra comunidad, y pues bendecir a Dios por todo, ¿verdad? Que es lo más grande. Y pues nos encomendamos a sus oraciones, porque es lo que nos da fuerza para esta fundación. ¡Gracias!